A todos los chispayates que cumplen año este día, les venimos a cantar sus amigos las barbillas. Que pasen un día feliz y con mucha compañía, mientras que les dedicamos mañanitas zapatillas. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto, amiguito a felicitarte. Ya viene amaneciendo y a la luz el día nos dio, levantense criaturitas, su cumpleaños ya llegó. Niñita cuando naciste nacieron todas las flores, en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Una cigüeña muy blanca a tu casa te entregó, como un regalo del cielo que a tus padres Dios envió. Un julemanito, pues a mí no, a ti no, qué pánpilo. A mí no me trajo la cigüeña, entonces quién te trajo, pues no me lo van a creer. No me trajo la cigüeña, pues a mí me trajo un burro. Al ver cómo estaba el mundo, no tenía mucho apuro. Hoy por ser su cumpleaños, les venimos a cantar, en su guía a las niñas y a los niños del hogar. ¡Sapo verde to you! ¡Sapo verde to you! ¡Sapo verde to you! ¡Cándilo! ¡Cándilo! ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Estoy cantando sapo verde to you? No dice sapo verde, es happy birthday. ¡Ah! ¡A mí me sonaba como sapo verde! Happy birthday to you Get a punta, Paddy Muchos años feliz deseamos para ti Que la dicha te acompañe, que los cumplas feliz Música Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz Que los cumpla, que los cumpla feliz